Y sobre este hecho, pues ya hubo manifestación de los candidatos, la candidata a la cual, a cuyos partidos pertenecía este suplente, Lucía Mesa Guzmán, bueno pues, condenó este hecho y dijo que el asesinato del candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla, Ricardo Arizmendi, pretende evitar que los votantes estén en las urnas el próximo domingo. Eso dice Lucía Mesa Guzmán, también mencionó que durante el ataque fue herida la empleada, ahí lo que le decíamos, la empleada de Ricardo Arizmendi, quien lamentablemente también perdió la vida al llegar al hospital. Arizmendi era un empresario, tenía su negocio en la central de abastos de Cuautla, no tenía conflictos ni problemas con nadie, era un empresario reconocido por las y los cuautlenses, siempre dispuesto a ayudar, dijo el presidente del PRD, Sergio Prado, en este comunicado, en donde pues se condena este hecho y dice Lucía Mesa que es para que la gente no salga a votar, esperemos que esta situación no disminuya la intención de los ciudadanos por votar.